¡Hola! ¡Qué hermoso día! Sé que faltan meses y nadie piensa en la... ¡Navidad! ¡Pero miren, yo sí! Ahora vengan, les mostraré cómo mi papá reparte dos mil millones de regalos en una noche. ¡Miren! ¡Duendes envolvedores! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡El batallón envuelve regalos de Santa a los listones verdes! ¡Presenten armas! ¡Tijeras, comisión nocturna! ¡Cita adhesiva! ¡Papel! ¡Con dibujo de Santa! ¡Señor! ¡Brillante! A mi señal, envuelvan... ¡Eso! ¿Eso, señor? ¡Déjenme oír su ruido navideño! ¡Ho, ho, ho! ¡Señor! ¡Ho, ho, ho! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oye, esto es confidencial! ¡Apaga eso! Operación regalo. ¡Guau! ¡Qué enorme oso de peluche! ¡Definitivamente no habrá película! ¡No, no! ¡Ninguna película! ¡Nada de osos polares en la central de misiones!